¡Suscríbete al canal! Si vamos a la función que reserva la matriz encontraréis este código de aquí, que este código de aquí veréis que depende del define size que hay aquí, es 4, y tan sencillo como reservar primero el vector de punteros y a continuación hacer un for que va reservando cada uno de los punteros para reservar una matriz. Esto lo habéis hecho ya antes, ¿no? Sí, ¿verdad? Sencillo. No sé si conocéis a nuestro amigo el UIN32 subrayado T. ¿Cuántos conocéis a UIN32 subrayado T? ¿Qué? Ninguno. Muy bien. Os presento la librería CST de INT que sirve para que podáis utilizar tipos al estilo de CPC Telera. Básicamente, esto es un tipo entero de 32 bits. Entero, sin signo. Si lo quiero con signo, simplemente tengo que quitarle la U y ya es con signo. Y tengo UINT8T, INT8T, UINT16T, INT16T, 32, 64, ¿sí? Pero eso no es tan fácil como poner un sign, IN y ya está. Es tan fácil, pero si lo haces así, esto es estándar y en cualquier máquina te vas a garantizar que el tamaño es ese. Que esa es la ventaja. Tanto si es arquitectura de 32 bits, de 64, de 16, el tamaño es el que tienes ahí. Mientras que los tamaños de los tipos estándar pueden variar según compilador y arquitectura. Tienes que tener cuidado. ¿Vale? Bien, esta librería la podéis usar y ahí tenéis los tipos, son muy sencillos de usar. Con lo cual, esto es una matriz que está hecha de elementos de 32 bits sin signo, simplemente. Aquí abajo tenéis el RELEASE MATRIX, que es liberarla. Y liberarla simplemente es hacer un delete de cada uno de los punteros que hemos reservado, de cada uno de los arrays. Y luego del array principal, array de punteros. A continuación, el POPULATE, que simplemente lo que hace es rellenarla. Y esto para rellenarla es recorrer todos los elementos y asignarle a cada elemento I más J, a la suma de los índices. Ya está. Un rellenado sencillo. Y el dibujado, que es simplemente hacer un COUT. Bien, pues, primera parte del ejercicio. Ahora que habéis visto esto, yo lo quito de la pantalla y quiero que lo implementéis vosotros ya. Es decir, ese código que acabáis de ver ahí, hacedlo vosotros en vuestro ordenador y que funcione. Tiene que hacer lo siguiente. Lo compilo, ejecuto y sale eso. Para tamaño 4. ¿Vale? Si le cambiáis el tamaño, tienen que salir 0, 2, 3, 4, 5, 6. El tamaño que le pongáis en SIZE. Cuando vosotros compiláis un programa, lo que generáis es un fichero. El fichero está en el disco. Ahí, en una de las pistas del disco, se ha escrito el código binario del fichero, junto con una cabecera que va antes del código máquina. Esa cabecera son los datos que le permiten al sistema saber cómo se llama el fichero, cuánto ocupa, dónde está, ese tipo de cosas. Son datos del código binario que hay ahí, que al final sabéis que es lo que se ejecuta. Cuando nosotros lanzamos el programa, él lee la cabecera y a continuación lee todo ese código binario y el código binario viene a una parte de la memoria, byte por byte, aquí. Después de cargarse el código binario de vuestro programa en memoria, y esto es exactamente igual que en el Amstrad, solo que en el Amstrad cargábamos de cinta y veíamos que era a toda velocidad, y aquí cargamos de nuestro disco duro, y es un poquito más rápido, ligeramente. Cargamos, y una vez está ahí, hay una parte de nuestro programa que es donde está main, es donde el código empieza, y lo que hace él es hacer un jump a donde empieza el código del main. Que puede ser, por ejemplo, aquí. Si ahí empieza el main, se hace un jump a esa posición de memoria, y se empieza a leer el código máquina y a ejecutar. Tal cual. Esto contiene todo el código de vuestro ejecutable. Si vuestro ejecutable contiene datos estáticos, como por ejemplo un array definido a pelo, que lo definimos en un sitio global, en un fichero, pues aquí habrán, igual que lo hacíais en Amstrad, habrán una serie de bytes que estarán con el código del array, básicamente, si habéis definido cien elementos para el array, pues habrán cien bytes ahí, que estarán en el exe, y que cuando se cargue aquí, se cargan los cien bytes del array. Igual que cualquier valor estático que poníais antes en Amstrad. Cuando se ejecutan las funciones, sabéis que hay que guardar la dirección de retorno, hay que guardar los parámetros, que las variables locales también se guardan, C particularmente, cuando no le caben en registro, la guarda en la pila, la pila está a continuación del ejecutable, normalmente. Y la pila, en vuestros procesos, en lo que es en PC, crece desde el final del ejecutable hacia arriba en la memoria, directamente. Con lo cual, nunca toca el código del ejecutable, porque crece en dirección contraria a donde está el código del ejecutable. Más adelante en la memoria, hay una zona, que es el hit. Y ojo, porque esta memoria, este mapa de memoria, aunque es un poco idealizado, ¿vale? No es exacto, es idealizado, es lo que se llama memoria virtual. Nunca, la memoria que vosotros manejáis, las direcciones que estáis manejando en vuestro programa, y que podéis ver imprimiendo el valor de vuestros punteros, veréis las direcciones de memoria a las que apuntan, no son direcciones de memoria físicas reales de vuestro sistema, son virtuales. Cada proceso tiene un espacio virtual de memoria, que es el equivalente a toda la memoria, y él escribe ahí, y esas direcciones virtuales, el hardware del sistema las transforma en direcciones físicas reales, y eso es lo que le permite ubicar cualquier proceso en cualquier posición de memoria. Eso es el proceso de paginación, que es cambiar las direcciones virtuales de vuestro sistema por las físicas reales de la máquina. Vuestro ejecutable está en la dirección física de la máquina, pero las direcciones que vosotros manejáis son virtuales, que solamente existen como tales, virtuales, en el espacio de vuestro proceso. La RAM real estaría más allá. Este HIP de aquí, por tanto, es el HIP de vuestro proceso. Es como si tuvierais una copia de la memoria solo para vuestro proceso, y ya está. Eso se corresponderá a zonas distintas, que no tienen por qué ser contiguas, de la memoria, donde se guardan lo que vosotros tengáis aquí. Pero, dejando eso a un lado, que eso funciona así, este es el mapa que nos interesa, el de vuestro proceso. Cuando vosotros queréis utilizar memoria que no forma parte ni de vuestro Excel ni de la pila, el resto de memoria del sistema, podéis usarla igual que en Amstrad. Es decir, podríais llegar a una de las direcciones virtuales de vuestra máquina, ponerla a pelo y escribir ahí. Solo que, tenéis un problema. El problema es que como eso se traduce a direcciones virtuales, a direcciones reales, y luego va a parar a la memoria real o incluso a un espacio de almacenamiento, porque las direcciones virtuales pueden ir a parar paginando a un espacio de almacenamiento, no tienen por qué ir a la RAM. Todo eso que está así, lo que va a ocurrir es que la memoria está protegida. Si intentáis escribir en una zona que no os pertenece, el sistema no os deja. Y esto es para prevenir, se ideó para prevenir que unos procesos puedan escribir en el espacio de otros. Imaginaos el caos que podría ser que ejecutéis una aplicación y cambie valores de memoria de otra aplicación. Podría ser un caos bestial. Con lo cual, la forma de prevenir eso es con memoria protegida. Memoria en la que solo se puede escribir si la tienes asignada. Cuando un proceso carga, esta memoria está asignada al proceso automáticamente, con lo cual, si intentáis escribir aquí, no hay problema, es vuestra. Si intentáis escribir aquí de forma directa, que podéis hacerlo, os dará el clásico segmentation fault, el clásico page fault en Windows, lo que sea, que significa que habéis intentado escribir en una zona en la que no tenéis simplemente acceso. La memoria existe, pero no tenéis acceso. El acceso a zonas de memoria lo hacéis reservando y liberando con new y con delete. cuando vosotros hacéis new lo que hay por debajo es un software que es el cachito de código de new y en particular más abajo de new malloc que lo que hacen es reservar ese espacio de memoria y devolveros un puntero a donde el espacio empieza. De modo que vosotros decís oye voy a querer escribir ahí dame un sitio donde yo tenga permiso para escribir con tanto tamaño. Son las dos únicas cosas que hacen falta, es decir, detrás de todo eso que hay en new y demás simplemente es obtener un trozo de memoria que empieza en un punto y que tiene un tamaño. Ya está. Y eso ni se crea ni se destruye solo se asigna. Es decir, lo que estáis haciendo cuando hay un new es pedir permiso y os dicen vale, aquí puedes escribir y tienes tanto como has pedido. Y siempre son bloques consecutivos de memoria lo que se reserva. Si pedís mil bytes son mil bytes consecutivos si pedís un millón de bytes son un millón de bytes consecutivos. En el momento en que se os asigna toda esa memoria es vuestra y pasa a formar parte de vuestro proceso exactamente igual que en Amstrad. Dentro de esa memoria que se os ha asignado podéis hacer lo que queráis. Literalmente lo que queráis. Si escribís en una zona u otra de esa memoria la podéis cambiar a vuestro antojo. En el momento en que se asigna es vuestra hasta que se desasigne. Esto es lo que conseguís con new. De modo que una parte de vuestra aplicación hace new y entonces lo que ocurre es que aquí en el heap un trozo de memoria pasa a estar asignado a vosotros y lo que os devuelve new es la dirección de memoria de donde el trozo empieza. La dirección de memoria de ese punto. De modo que tenéis la dirección de donde empieza y el espacio que habéis reservado sabéis cuál es porque lo habéis reservado vosotros con lo cual sabéis cuánto espacio hay aquí. Todo consecutivo. Cuando reservamos una matriz lo que estamos haciendo es reservarla en varios trozos porque las matrices si os fijáis cuando uno hace así esto si lo leemos de aquí hacia allá lo que está haciendo es obtener el elemento y a partir de m si la matriz empieza aquí en m lo que tenemos almacenado es la dirección de memoria de este elemento si yo accedo a m y lo que estoy haciendo es contar y desde aquí y este es el elemento que quiero de modo que esto no es más que sumarle y elementos a la posición inicial de la matriz la matriz empieza aquí y le sumo y elementos pero que pasa con el j pasa que esto de aquí se resuelve y esto de aquí es un puntero igual que m y ese otro puntero que es el que está guardado aquí apunta a otro sitio que es concretamente una de las filas de la matriz de modo que con esto hemos obtenido la dirección de memoria de una fila y con esto tenemos un elemento de esa fila esa dirección de memoria de la fila le sumo j veces con lo cual la fila empieza aquí ahí tengo guardada la dirección de memoria de la fila sumo j veces y entonces llego al elemento así que cuando yo hago una reserva de una matriz lo que hago es primero reservar un vector de punteros a filas y luego reservo un montón de vectores de filas y lo que estoy asignando es aquí a cada uno de estos elementos la dirección de memoria donde empieza cada una de las filas para que ese proceso de ahí funcione con el primer puntero le sumo para obtener el puntero de la fila y con el puntero de la fila le sumo j para obtener el elemento ese es el proceso pero todo esto ha sido reservando en el heap los elementos y luego liberándolos porque yo lo que no tengo espacio aquí no lo he dejado ahí lo he recogido de la memoria principal del sistema así que he ido reservando y el proceso de reserva no es más que eso una reserva de un vector y una reserva consecutiva de un montón de vectores el primero tiene punteros a filas y luego cada puntero a fila lo asigno a una fila ya está esto es lo que hemos hecho hasta ahora habéis tenido un montón de problemas con esto ¿verdad? ¿cuántos habéis conseguido resolver el ejercicio? diría que no llegáis al 25% así a ojo explicado no parece tan complicado ¿verdad? bien el problema es que esto como ya sabéis hay que dominarlo y dominarlo implica entenderlo y cuando os enfrentáis al código y lo estáis escribiendo y veis que no sois capaces de hacerlo significa que no lo domináis y hay que dominarlo dominarlo significa visualizar las posiciones de memoria visualizar lo que estáis haciendo con cada orden que le dais visualizar este vector visualizar este otro y si no lo visualizáis lo que tenéis que hacer es empezar a hacerlo y para eso hay que dibujar dibujar lo que estáis haciendo le pido esta orden ¿qué me va a devolver new? new me devuelve un puntero ¿a qué? a un vector siempre me devuelve un puntero a un vector o a un elemento únicamente ¿vale? son las dos únicas cosas que reserva new vectores o elementos individuales ese elemento me lo dibujo en una posición de memoria ¿dónde va a estar el siguiente? ¿dónde va a estar tal? tenéis que dibujarlo y visualizarlo para poder entenderlo es más en el ejercicio que vamos a hacer ahora esto es más importante todavía porque aquí os estoy diciendo una cosa importante cuando yo reservo memoria la memoria pasa a ser mía y la puedo usar para lo que quiera igual que hacía en Amstrad que escribía pues aquí pongo la música aquí pongo tal aquí pongo cual en esta dirección pongo tal lo que yo quiera siempre que sea mía en esa dirección puedo hacer lo que quiera eso significa además una cosa que vais a aprender hoy no tengo que reservar los elementos que vaya a usar uno a uno aquí hemos reservado espacio para el vector de punteros a continuación hemos ido reservando uno a uno los vectores que son para cada fila pero ¿y si yo lo que quiero no es eso? ¿y si yo lo que quiero es reservar la matriz entera? yo reservo espacio todo consecutivo y ahí me cabe la matriz si reservo suficiente espacio me cabe la matriz entera no tengo por qué reservar individualmente las filas podría reservar la matriz entera esto puedo hacerlo es más no solo puedo hacerlo con la matriz puedo reservar un giga de memoria y luego usarlo como yo quiera una vez es mía yo puedo apuntar a zonas de esa memoria y decir esta zona la voy a usar para este objeto esta para este objeto y no hay ningún problema exactamente igual que Amstrad eso es gestionar la memoria vosotros a mano igual que habéis hecho en Amstrad y además es un paso súper importante para que entendáis el tema de la reserva la desreserva y el uso de la memoria además una segunda parte es cuanto más minimicéis el número de reservas y liberaciones de memoria no solo vais a evitar fragmentación de la memoria ¿vale? porque cuando desreserváis si luego alguien quiere reservar un bloque completo y no cabe en el fragmento desreservado tiene que cogerlo en otro sitio tiene que ser consecutivo evitáis fragmentación de memoria si limitáis el número de reservas y liberaciones ganáis en rendimiento porque las reservas y liberaciones tienen un coste y además ganáis en control porque si reserváis y liberáis constantemente lo que puede ocurrir es que un error cometido en un sitio de reserva y liberación se lo puede cargar todo a ver también podéis cometer errores reservando una sola vez en vuestro programa usando la memoria y usándola mal es lógico pero limitáis el número de errores si hacéis buena gestión de la memoria de hecho es más lo habitual en juegos lo habitual es que no se use el operador new estándar tal cual viene new new se puede sobreescribir podemos crear nuestro propio new que haga lo que nosotros le digamos en particular lo que podemos hacer y que se hace muchas veces es yo empiezo mi aplicación reservo toda la memoria que me juego necesita y a partir de ahí el operador new definido por mí lo único que va a hacer es asignarme la siguiente zona libre de memoria de mi memoria que ya he reservado sin utilizar el new estándar sin irse a la pila sin irse al heap sin hacer nada de todo eso yo ya tengo reservado lo que necesito no me salgo de ahí y mi new a partir de ahora funciona como yo quiera eso se hace muy habitualmente de hecho es más no solo se hace así es que hay juegos que pueden funcionar en consolas como por ejemplo playstation 3 donde no hay una sola memoria en playstation 3 tenéis varias memorias ram y en esas varias memorias ram a veces querréis que se guarde algo en una y a veces en otra eso también tiene un nombre y se llama placement new y también lo tiene que crear uno mismo y hacer que funcione antes de llegar a todos esos pasos vamos a empezar por trabajar esto no podéis hacer vuestro juego funcionar sin memoria en la memoria tenéis que guardar las cosas y la memoria si no la usáis bien ya sabéis lo que pasa hemos hecho un ejemplo muy básico es una matriz solo y tenemos problemas hay que resolver esos problemas ya tenemos que entender de donde vienen esos problemas si son de que no entendemos la sintaxis si son de que no entendemos un concepto si son de que estamos haciendo algo y no sabemos que sucede por debajo hay que entenderlos ya y resolverlos para progresar hacia el resto de lo que viene vamos a empezar por lo primero y lo primero es os voy a pedir que el código lo modifiquéis para eso os voy a dar el código que yo he hecho antes y vais a partir del mío partiendo del mío quiero que cambiéis las dos funciones de reservar memoria y de liberarla solo os permito que utilicéis new dos veces es decir un bucle for que reserva diez veces no me vale no es que aparezca new dos veces en el código es que a new se le llame solo como máximo dos veces independientemente del tamaño de la matriz es decir si yo cambio el size y lo pongo en un millón se va a seguir llamando dos veces a new solo dos habéis visto lo que quiero decir no puedes reservar entero y una vez la memoria es tuya tú puedes apuntar a donde quieras y usarla eso es lo que tenéis que hacer ahora os voy a dar la url donde tenéis el código mío lo vais a coger ese código lo podéis compilar y funciona y lo cambiáis para que la función de reservar solamente reserve dos veces con dos llamadas a new y la de liberar pues tendrá que liberar llamando dos veces si no sois capaces de visualizar esto que eso es lo que os puede pasar fácilmente de visualizar cómo funciona el proceso de reserva dónde está reservando las cosas qué está haciendo lo primero que deberíais hacer es analizarlo dibujarlo visualizarlo para eso la forma más fácil de hacerlo es coged el código tal cual está e imprimid las direcciones de memoria de los punteros imprimidlas y dibujaos la memoria en un papel esta es la posición tal esta es la tal esta es la tal dónde está cada cosa dónde están los bytes cómo está accediendo a ellos cómo están posicionados dibujadlo visualizadlo y luego cread vuestra nueva versión ¿de acuerdo? queda claro ¿hay alguna duda respecto a este ejercicio? ¿hay alguna duda respecto a lo que tenéis que hacer? solo podéis usar new dos veces y el ejercicio es hacer exactamente lo mismo que habéis hecho ahora bien antes de que empecéis como os digo vais a tener que usar mi código ¿vale? os pongo mi código para que lo veáis en el pastebin de abajo tenéis el código os bajáis ese código lo compiláis lo probáis y empezáis a modificarlo para usar solo dos veces como máximo new y delete una cuestión importante a ver con el tema de imprimir los punteros tenéis que tener en cuenta que son punteros que parece una obviedad y sobre todo después de que hemos estado trabajando en Amstrad y de haber programado en ensamblador este tipo de cosas tienen que estar algo más claras pero eso no implica que no debamos repasar nuestros conceptos para entenderlos bien un puntero en C es una variable que contiene una dirección de memoria es decir una variable es algo que está almacenado normalmente en una posición de memoria y a su vez su contenido es otra posición de memoria cuando tenemos que imprimir los punteros con la matriz tenemos un primer puntero que es la variable m la variable m que la habéis visto en el código es una cosa que se llama doble puntero porque contiene una dirección de memoria esa dirección de memoria que contiene la variable m que está guardada en la posición de memoria donde está la variable m corresponde a la dirección de memoria donde empieza el primer array que es esta de aquí y que está en el hip la variable m como es una variable local la tenemos en el stack no en el hip ahí almacenado por ejemplo 2b3a y en la posición 2b3a que ese es el contenido de m si nosotros imprimimos m nos saldrá este valor y ese valor es el de la posición de memoria donde está la primera posición del array de punteros a las filas por eso esto es un doble puntero porque esto apunta a una cosa que a su vez es un puntero ¿de acuerdo? entonces esta dirección de memoria que es la de m si la imprimimos nos dirá donde empieza el array de punteros a filas de modo que cada elemento de este array primero son a su vez punteros y cada uno de ellos por tanto contiene una dirección de memoria como este por ejemplo este contiene la dirección 300a y esa dirección es esta de aquí donde hay un array de elementos de win32t que son los elementos de esa fila de modo que como decía antes cuando ponemos esto m02 esto de aquí m0 es cojo m 2b3a le sumo 0 2b3a esta posición de aquí esa posición de ahí contendrá una dirección de memoria imaginemos que es la dirección 2f00 por ejemplo pues esto de aquí esta expresión vale 2f00 y a 2f00 ahora le tengo que sumar 2 pero 2 del tipo que para eso quiere c los tipos porque no sumo bytes sino sumo el tipo porque aquí hay un win32t a continuación un win32t cada uno son 32 bits luego cada uno son 4 bytes de modo que este 2 corresponde a 4 bytes y otros 4 bytes porque el tipo son 4 bytes si esto en vez de ser un win32t fuera un objeto que ocupa un mega aquí este 2 significaría salta un mega y salta otro mega porque quieres el tercer objeto el 0 no el 1 no el 2 objeto de este array por eso hay que sumar dos veces el tipo y por eso c necesita cuando declaramos variables el tipo para saber el tamaño de modo que de la dirección 2f00 tengo que sumar dos veces 2 win32 con lo cual son 8 bytes 4 y 4 así que me iría a 2f08 y me iría a 2f08 que estará por aquí y ese tendrá un win32 que es esta posición la m02 ahí el valor podría ser el 2 pues ya está un 2 y lo imprimo eso es el proceso como paso de los punteros y voy cogiendo las direcciones de memoria para llegar a la posición eso es como están distribuidos en la memoria y si queréis imprimirlos tenéis que tener en cuenta que la variable m contiene la dirección de memoria donde empieza el primer array ese array es de punteros con lo cual si imprimís todos os dará todas las direcciones de memoria donde empieza cada fila y ya podréis visualizar como está la matriz en la memoria porque cada uno de estos apunta a una fila que tendrá un tamaño de elementos que ya son cada uno de 4 bytes porque son de 32 bits haced eso imprimís los punteros os lo escribís en papel igual que yo he hecho con esto pero lo escribís para visualizar como está la matriz distribuida y donde está cada elemento y luego intentáis reproducirlo con solo dos reservas de con solo de